Enrique, gracias por estar aquí con nosotros. Déjame comenzar con una de las muchísimas entrevistas que ha realizado en estos últimos 100 días con Luis Videgaray, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores de México. Esto fue lo que te dijo. La llamada fue una llamada bastante constructiva, bastante positiva, larga, en que se hablaron de muchos temas. No en todos los temas están de acuerdo el presidente de México y el presidente de Estados Unidos. Pero, a final de cuentas, fue una llamada en la que se acordó seguir trabajando. Enrique, ¿en qué queda la relación entre México y Estados Unidos, particularmente con el Tratado de Libre Comercio? Ha sido interesante ver la evolución en estos 100 días de la relación bilateral, Jorge, empezando por esa llamada que culminó en la cancelación de la primera visita oficial del presidente Peña Nieto a Washington, después el tema del muro, y cómo se ha ido distensando, gracias en buena medida a la relación que mantiene el canciller mexicano con Jared Kushner, uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, su yerno. Y ahora, un poco autorada también a partir de las declaraciones que esta semana hiciera el presidente Trump, sobre el Tratado de Libre Comercio, declaraciones que después se echó para atrás de cierta forma al decir que va a trabajar con Canadá y con México para modernizar y renegociar el Tratado de Libre Comercio, justamente. Otra de las personas con las que hablaste es el chef José Andrés, quien tenía un problema legal con Donald Trump. Esto te dijo. Nosotros formamos parte del ADN de América. Trabajamos en tantas diferentes áreas de la economía americana que si no estamos presentes a ver cómo continúa América moviéndose hacia adelante. Esto dice José Andrés. ¿Por qué es importante lo que él dice sobre Trump? Yo creo que es importante hablar de esa entrevista porque durante los 100 días tenés la oportunidad en Washington, por supuesto, de hablar con congresistas, con senadores, con funcionarios de la administración. Pero lo más importante es ubicar cómo las decisiones que toman estas personas están afectando a la población, están afectando a la comunidad inmigrante. Y el chef José Andrés lo entendía muy bien a través de su historia y a través de la conversación. Creo que entendimos eso también nosotros muy bien. Enrique, vamos a terminar con este experimento que has realizado allí en Washington, cubriendo a Donald Trump. ¿Con qué te quedas en estos primeros 100 días de Trump? Creo que llegamos a los primeros 100 días del presidente, primero con muchísima incertidumbre de qué es lo que iba a pasar y sobre todo con esta idea de que podría erosionarse la confianza en las instituciones, Jorge, la solidez de las instituciones estadounidenses. Me quedo en los primeros 100 días con que han funcionado las cortes de alguna forma han limitado el alcance de las decisiones presidenciales, sobre todo en materia migratoria, promesas centrales de la campaña del presidente Trump. El Congreso también ha actuado en el caso, sobre todo, de la ley para desmantelar y reemplazar el llamado Obamacare. El propio Partido Republicano incluso no encontró los acuerdos necesarios, pero funcionó el contrapeso del legislativo. Y la otra institución que me parece que ha funcionado muy bien, la prensa, los periodistas que han hecho un buen trabajo en estos 100 días, creo yo. Incluyéndote a ti, Enrique, gracias por estar aquí con nosotros.